En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz Que brilla en la oscuridad Si le buscas le encontrarás No desprecies su llamar Él quiere acercarse Esa luz Se llama Jesús Al seguir tus pasos Pude darme cuenta Que sin ti No valgo nada Y solo tú Las fuerzas Para continuar En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos En los brazos En los brazos de Jesús Esa luz Esa luz Que brilla en la oscuridad No desprecia Si le buscas No desprecies su llamar Él quiere acercarse Él quiere acercarse Esa luz Se llama Jesús Juego del cielo Para hacerte compañía No se separa de tu vida Siempre está para ti Te levanta Te levanta O te evita Una caída Tus pensamientos Más lejanos Él los conoce bien Bien como tú Que cada mañana Nuevas son Tus misericordias Te muestras tu amor Cuando haces llover Entre buenos y malos Su nombre es Jesús Y a pesar de todas Tus dificultades Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú Permanezcas fiel ¡Ánimo! Bajo del cielo Para hacerte compañía No se separa de tu vida Siempre está para ti Te levanta Te levanta La dificultad Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú Permanezcas fiel Música Música He comprendido que debemos actuar y caminar por fe Creyendo que las cosas sucedan Aunque las pruebas vengan contra mi Estaré confiado porque tu siempre vas conmigo Como dejar de amarte si llamaste primero Y tu palabra dice que el justo por su fe vivirá Dejo en su palabra que todo es posible Solamente creyendo, pidiendo lo recibirás He comprendido que debemos actuar y caminar por fe Creyendo que las cosas sucedan Aunque las pruebas vengan contra mi Estaré confiado porque tu siempre vas conmigo Como dejar de amarte si llamaste primero Y tu palabra dice que el justo por su fe vivirá Dejo en su palabra que todo es posible Solamente creyendo, pidiendo lo recibirás Como dejar de amarte si llamaste primero Y tu palabra dice que el justo por su fe vivirá Día de amarte si llamaste primero Y tu palabra dice que el justo por su fe vivirá Y tu palabra dice que el justo por su fe vivirá No se detiene, tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae, la hierba muere, mas su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar, no iréis atrás, el camino fácil no será Te invito a venir, no desprecies más, abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás El tiempo pasa, no se detiene, tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae, la hierba muere, mas su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar, no iréis atrás, el camino fácil no será Te invito a venir, no desprecies más, abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás Qué felicidad, enamorarme de ti Llegaste a mi vida cuando te necesitaba, ahora vivo feliz Cambiaste, como mi corazón Ahora soy nueva criatura, no me falta nada, ahora vives tú No tiene caso, regresar atrás Las cosas viejas pasaron ya Todo es gozo y felicidad Es que mi boca se llena de alabanza en ti Jesús Nunca me cansaré, de repetirte que grande eres Qué hermoso hablar siempre de tu presencia Estando a tu lado ya no hay tristeza Porque mientras viva todo mi canto será para ti Tú serás mi escudo, mi roca y mi fortaleza Qué hermoso hablar siempre de tu presencia Estando a tu lado ya no hay tristeza Qué felicidad, enamorarme de ti Llegaste a mi vida cuando te necesitaba, ahora vivo feliz Cambiaste, cambiaste, como mi corazón Ahora soy nueva criatura, no me falta nada, ahora vives tú No tiene caso, regresar atrás Las cosas viejas pasaron ya Todo es gozo y felicidad Es que mi boca se llena de alabanza en ti Jesús Nunca me cansaré, de repetirte que grande eres Qué hermoso hablar siempre de tu presencia Estando a tu lado ya no hay tristeza Porque mientras viva todo mi canto será para ti Tú serás mi escudo, mi roca y mi fortaleza Qué hermoso hablar siempre de tu presencia Estando a tu lado ya no hay tristeza ¡Ale, no! Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú por él Lo que hiciste tú con 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 él Despreciaste el gran amor que te brindo En su espalda a tus pecados Para que fuéramos feliz Para que fuéramos feliz Hoy puedes venir arrepentido Sé que te perdonará Depósitales tus cartas Deja que te perdonará Deja que sane tu espalda Nueva vida él te dará Y serás feliz Nueva vida él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre con él moraremos Por la eternidad Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú con él Lo que hiciste tú con él Lo que hiciste tú con él Despreciaste el gran amor que te brindo En su espalda a tus pecados Él llevó Para que fuéramos feliz Nunca podré olvidar Hoy puedes venir arrepentido Sé que te perdonará Depósitales tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva vida él te dará Y serás feliz Nueva vida él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre con él moraremos Por la eternidad Si no te has arrepentido Si todavía sos cautivo El pecado Si tu vida está perdida Y no tienes la salida Seguro que Dios sí la tiene Depósitales tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva criatura Nueva criatura será Deja que entre en tu vida Y verás que no es mentira Nueva vida él te dará Búscale Búscale Que si le buscas Le encontrarás Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida Y serás feliz Y serás feliz Y serás feliz Búscale 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 Que si le buscas Le encontrarás Búscale Con sus manos Con sus manos te cubrirá Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida Y serás feliz Si no te has arrepentido Si todavía sos caudido El pecado Si tú vives la perdida Y no tienes la salida Seguro que Dios sí la tiene Depósitale tus cargas Deja que esa no es tu espalda Nueva criatura será Deja que entre en tu vida Y verás que no es mentira Nueva vida Él te dará Búscale Que si le buscas Le encontrarás Con sus manos te cubrirá Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida Y serás feliz Búscale Que si le buscas Le encontrarás Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida Y serás feliz Con sus manos te cubrirá Seo cayer Deja que Él te cubrirá Y serás feliz Todo cambió cuando Jesús vino a mi vida Y me dio una nueva razón de vivir Gracias por existir, gracias por tanto amor Mi buen Jesús Gracias te doy, por tu gran misericordia y tu bondad Al despertar y en cada amanecer Poder contemplar el dulce tono de tu voz Apaciblemente Yo te necesito Más que el aire que puedo respirar Sin ti yo no vivo En que encontré esa forma de amar Lo que necesito Es tenerte siempre junto a mi Si no estás conmigo no puedo seguir Yo te necesito Más que el aire que puedo respirar Sin ti yo no vivo Todo cambió Cuando Jesús vino mi vida y me dio Una nueva razón de vivir Gracias por existir, gracias por tanto amor Mi buen Jesús Gracias te doy Por tu gran misericordia y tu bondad Al despertar y en cada amanecer Y poder contemplar Y poder contemplar el dulce tono de tu voz Apaciblemente Apaciblemente Yo te necesito Yo te necesito Más que el aire que puedo respirar Sin ti yo no vivo Yo te necesito En que encontré esa forma de amar Lo que necesito Lo que necesito Es tenerte siempre Junto a mi Si no estás conmigo no puedo seguir Yo te necesito Más que el aire que puedo respirar Sin ti yo no vivo No te necesito Y en que encontré esa forma de amar Lo que necesito Es tenerte siempre Junto a mi Si no estás conmigo no puedo seguir Si no estás conmigo no puedo seguir Si no estás conmigo no puedo seguir Conmigo no puedo seguir El peor de mis fracasos es no haberte conocido a mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú, diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida, llegaste tú ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro ¡Claro! El peor de mis fracasos es no haberte conocido a mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú, diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo no haberte conocido a mi vida, cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro Pero yo sé que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo, bajo tus alas estarás seguro Estarás seguro Quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y cambiaste mi vida Pero llegaste tú Aún soy diferente Es que no puedo ni dejo de pensar en ti Es que no puedo ni dejo de pensar en ti Quisiera decirte que te amo Gritarlo a los cuatro dientos Que mi vida sin tu amor sería un desierto Que si tú no estás no sé lo que haría Oh mi amado Jesús Te quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Quiero decirte que mi vida sin tu amor no tiene sentido Por mucho tiempo yo vagaba y buscaba un buen amigo Pero llegaste tú Y cambiaste mi vida Pero llegaste tú Ahora soy diferente Es que no puedo ni dejo de pensar en ti Es que no puedo ni dejo de pensar en ti Quisiera decirte que te amo Gritarlo a los cuatro dientos Que mi vida sin tu amor sería un desierto Que si tú no estás no sé lo que haría Oh mi amado Jesús Música Contigo he descubierto tantas cosas Jamás imaginé llegar a suceder Me enseñaste a amar todo aquel que me hace mal No importando lo que pase Sé que conmigo estarás Te mostraste amor sincero a mi vida En la cruz fuiste escordero al morir No me logró explicar por qué tanta indiferencia Es que aún no te das cuenta De tu verdadero error Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Te sigue esperando No se ha ido y no le tardan sus promesas Esperad pacientemente y te das cuenta Trae tus cargas a él Y te hará descansar Contigo he descubierto tantas cosas Jamás imaginé llegar a suceder Me enseñaste a amar todo aquel que me hace mal No importando lo que pase Sé que conmigo estarás Te mostraste amor sincero a mi vida En la cruz fuiste escordero al morir No me logró explicar por qué tanta indiferencia Es que aún no te das cuenta Es que aún no te das cuenta De tu verdadero error Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Abre la puerta y verás Te sigue esperando No se ha ido y no retarda Sus promesas Esperad pacientemente y te das cuenta Trae tus cargas a él Y te hará descansar Y te hará descansar Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Te sigue esperando Abre la puerta y verás Abre la puerta y verás Que mi vida transformó No le importó Mi tristeza y dolor Pero hoy No tengo con qué pagarle El sacrificio que hiciste es por mí En todo mi canto Escribo frases lindas Porque es para ti Quisiera decirte Que si no estás conmigo No podré seguir Y yo te seguiré amando Te seguiré amando Solamente le pido un favor Que Dios me ayude a continuar Porque a veces las pruebas son duras Son muy duras Gracias Señor Y hoy mi vida Solamente es tuya A ver Que mi vida transformó No le importó No le importó Mis tristeza y dolor Pero hoy No tengo con qué pagarle El sacrificio que hiciste es por mí En todo mi canto Escribo frases lindas Porque es para ti Quisiera decirte Que si no estás conmigo Que si no estás conmigo No podré seguir Y yo te seguiré amando Te seguiré amando Solamente le pido un favor Que Dios me ayude Que Dios me ayude Que Dios me ayude a continuar Porque a veces las pruebas son duras Son muy duras Gracias Señor Y hoy mi vida Solamente es tuya Y yo te seguiré amando Y yo te seguiré amando Fue por ti, fue por mí, por mis culpas que me entregases a morir. No había motivo ni razón, tú llevaste mi dolor, no había razón de sufrir. Tu cuerpo ensalbrentado, tus rodillas maltratadas, ayúdame Señor, quiero cargar tu cruz. Que angustia y que dolor, que el maestro padeció, de esa condición. Por ti pidió perdón, que siendo aún pecador, moriste por mí. Perdónale Señor, sentiste aquel dolor, y yo no estuve ahí. Me amaste sin condición, amor inmenso, amor, amor sincero, es amor del bueno. Fue por ti. Fue por mí, fue por mí, por mis culpas que me entregases a morir. No había motivo ni razón, tú llevaste mi dolor, no había razón de sufrir. Tu cuerpo ensalbrentado, tus rodillas maltratadas. Ayúdame Señor, que angustia y que dolor, que el maestro padeció, de esa condición. Por ti pidió perdón, por ti pidió perdón, que siendo aún pecador, moriste por mí. Perdónale Señor, sentiste aquel dolor, y yo no estuve ahí. Te amaste sin condición, amor inmenso, amor, amor sincero, es amor del bueno. ¡No! 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 Eres el que a mi vida trajo alegría y algo diferente, que sin buscarte tú me encontraste estando perdido. Tú, tú, llevaste todo mi dolor, tu gracia, me alcanzó y libre soy, al conocerte a ti todo me dio. No quiero recordar lo que antes era, lo que antes había en mí y se terminó. Jesús, hoy está dentro de mí, eres mi guía, eres mi luz, en mi caminar. Un nuevo gozo, invade hoy mi corazón, me sostienes y no me deja desmayar. ¡Ánimo! Eres, el que a mi vida trajo alegría y algo diferente, que sin buscarte tú me encontraste estando perdido. Tú, llevaste todo mi dolor, tu gracia, me alcanzó y libre soy, al conocerte a ti todo cambió. No quiero recordar lo que antes era, lo que antes había en mí y se terminó. Jesús, hoy está dentro de mí, eres mi guía, eres mi luz, en mi caminar. Un nuevo gozo, invade hoy mi corazón, me sostienes y no me deja desmayar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Buscaba a alguien que me amara Mi vida cambiara No era feliz Pero el tiempo pasó Escuché hablar de Jesús Alguien que sana las vidas Rescata al cautivo Se vive mejor ¿A quién iré? Si no tengo a dónde ir Si solo en ti Se vive mejor Eres todo lo que siempre soñé En tus brazos me refugiaré Estando en valle de sombra o de muerte No temeré De tu lado no me apartaré De tu mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza Mi seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza Mi seguro está puesto en ti Por mucho tiempo busqué Por mucho tiempo busqué Por mucho tiempo busqué Por mucho tiempo busqué Alguien que me amara Mi vida cambiara Por mucho tiempo busqué Si solo en ti Y no tengo tengo a dónde ir Si solo en mi mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro se ha puesto en ti ¿A quién iré si no tengo adónde ir? Si solo en ti se vive mejor Eres todo lo que siempre soy En tus brazos te refugiaré Estando en valle de sombra o de muerte No temeré De tu lado no me apartaré De tu mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza Y seguro está puesto en ti No llores más Todos le hemos fallado Él te da una oportunidad Sé valiente Y reconoce Tu error Basta ya De hacer las cosas a tu manera Sin importar Las consecuencias Tu ignorancia No permite Ver más allá Pon tu mirada Pon tu mirada en aquel Que ha perdonado No le importó Tu condición Él te ha salvado Sin importar Todas las cosas Que hay en ti No te ha fallado No te ha fallado Pon tu mirada en aquel Que sana herida Te da la prueba También la salida No pone prueba Que no puedas Soportar En tu vida En tu vida ¡Dilo! Una vez más Estoy aquí para agradecerte Tú gratitud Jesús No llores más Todos le hemos Fallado Él te da Una oportunidad Sé valiente Y reconoce Tu error Basta ya De hacer las cosas A tu manera Sin importar Las consecuencias Tu ignorancia No permite Ver más allá Pon tu mirada En aquel Que ha perdonado No le importó Tu condición Él te ha salvado Sin importar Todas las cosas Que hay en ti No te ha fallado Pon tu mirada En aquel Que sana herida Te da la prueba También la salida No pone prueba Que no puedas Soportar En tu vida No te ha fallado Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó, pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo ni la distancia por Se van a dar este gran día amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre Siempre serás mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Este gran amor Te amo Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu mirada Tal vez tu sonrisa Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó Pero sucedió Pero sucedió Pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo Ni la distancia por Separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te doy amar Música